hola qué tal amigos y amigas de youtube aquí de regreso con un nuevo vídeo tutorial en el cual estaremos aprendiendo a utilizar el programa mp3 game para aumentar el audio a nuestras canciones antes de empezar con este vídeo tutorial les invito como siempre que pasen por mi canal den en suscribirse activen la campanita de notificaciones seleccionen en todas y guardar dicho esto vamos a empezar con el tutorial yo le estaré dejando todo el contenido que voy a utilizar en información del vídeo a ustedes cuando descarguen este archivo les vendrá en archivo wind up lo que van a hacer es seleccionar clic derecho extraer aquí les extraerá una carpeta que dice mp3 game van a ingresar en la carpeta y vamos a abrir el programa que es portable damos clic derecho ejecutar como administrador damos en sí y les saldrá este aviso ustedes dan en sí y listo como ustedes ven pues este es el programa a ustedes les vendrá ya en el idioma español en un caso a ustedes no les venga en el idioma español y les venga de esta manera lo que van a hacer es esta casilla no la siguiente van a seleccionar y van a seleccionar el idioma español listo como ustedes ven su interfaz es muy fácil de utilizar aquí los pide añadir un archivo añadir carpetas aquí es analizar pista ganancia de pista vamos a utilizar este programa vamos a minimizar y vamos a escuchar el audio que vamos a modificar yo voy a utilizar el adobe audición voy a abrirlo eso sólo es un ejemplo para que ustedes puedan ver lo que vamos a realizar en el programa mp3 game vamos a dar en archivo abrir yo voy a utilizar este audio ustedes pueden utilizar el audio que ustedes quieran vamos a abrir esta es la gráfica del audio que vamos a trabajar como ustedes ven y vamos a dar un previo vamos a dar play como ustedes ven los decibelios del audio llegan hasta menos 21 como ustedes ven llega hasta aquí donde estoy moviendo el mouse vamos a pasar a pausar el audio perdonen vamos a cerrar y ahora vamos a utilizar el programa vamos a ir ahora donde dice añadir archivo vamos a seleccionar el audio que vamos a modificar y damos en abrir como ustedes ven el audio tiene 74.6 y vamos a aplicar la ganancia yo en mi caso voy a ponerlo en 94 la ganancia será de 19.6 seleccionamos y damos en ganancia de pista automáticamente los cambios se efectuarán en el audio que nosotros estamos trabajando no se guardará en ninguna carpeta sino automáticamente se efectuarán los cambios en el formato mp3 de la canción que estamos trabajando entonces ahora lo que vamos a hacer es minimizar el programa y vamos a abrir el adobe audición para ver cómo se ha modificado vamos a dar en archivo abrir vamos a seleccionar el audio y damos en abrir como ustedes ven la gráfica también ha aumentado y vamos a dar un previo vamos a dar en play como ustedes ven en el anterior audio cuando empezamos los decibelios eran de menos 21 y ahora como ustedes ven ha aumentado y sobrepasan el menos 3 de decibelios entonces como ustedes ven pues ha cambiado ya el audio vamos a pausar vamos a cerrar este programa y para las personas que quieran un ejemplo ven que su audio ya les digo si es que el audio depende de cada audio yo en mi caso como este audio no tiene mayor fuerza como puede ser un audio que puede saturar entonces por eso les vuelvo y les repito depende de cada audio para las personas que un ejemplo vean que el lago ha aumentado demasiado la ganancia y quieran regresar al estado original de su audio lo que ustedes pueden hacer es irse a esta opción donde dice modificar ganancia y van a hacer deshacer cambios de ganancia o si no seleccionan el audio clic derecho y deshacer cambios de ganancia entonces ahí estará el audio tal y cual como ustedes empezaron voy a cerrar el programa al final de este vídeo pondré el antes y el después de haber hecho las modificaciones para que ustedes puedan visualizar cómo ha quedado cada uno de los audios sin nada más que decir como siempre pues compartan este vídeo con sus amigos me dejen un like se sigan suscribiendo y estaremos en un próximo vídeo tutorial sin nada más que decir yo me despido adiós adiós